Bambi, bambi, te quiero soledad, bambi, bambi, bambi Si vivas lo que siento, si me desas, ni me siento disipula Tienes tus sentimientos, si andas lo que piensas, por ti no nos dejamos quebrar Hagamos esto, realidad, con eso que vemos la cierta distancia Estoy rendido a tus pies, debido no tendré Quiero ser más grande, lo que contigo la paso bien Si me lloras, ya me lloro, si me perdonas, me perdono Si me ríes, te sonrío, no me calientas, ya sabrío Si me prometas de pronto, cuando te saludas, me vuelves de pronto Y poco al poco te devono, mami, yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro, cada día más me enamoro Porque te daré el tonto Y es que eres tú mi tesoro Y como te adoro, cada día más me enamoro Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!